Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y bienvenidos a esta tercera clase de nuestro Masterclass Fotografía para no fotógrafos. Recuerden que en la primera clase estuvimos hablando un poco acerca de la pena, estuvimos analizando varias fotos y les mostré un poco de mi trayectoria para que ustedes vean que todo se puede aprender. En la segunda clase hablamos acerca de cómo adquirir confianza delante de la cámara y les mostré varios de mis referentes que de verdad me inspiran un montón a crear y a tomar fotos y en la clase de hoy vamos a hablar de mi método para hacer fotos. Y antes de empezar con mi método secreto, quiero recordarles que también tienen disponible el Masterclass en la página web www.camiladust.com Acá tienen los videos disponibles, también tienen un espacio para que puedan comentar, compartir sus ideas. Gracias, varios de ustedes ya me han estado diciendo que han puesto todo en práctica y me han enviado incluso fotos con sus resultados y yo de verdad que estoy muy 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 contenta. He leído todo lo que me han escrito y de verdad que me hace inmensamente feliz. La ventaja de la página es que se pueden registrar, lo único que deben hacer es poner su nombre acá y un correo que utilicen porque a ese correo les va a llegar material adicional de cada clase. Simplemente lo ponen ahí, le dan aceptar términos y condiciones y le dan enviar y ya automáticamente se pueden ir a su correo y van a recibir ahí el material de cada clase. Y de verdad se los recomiendo porque con mi equipo hemos estado trabajando en cada detalle para ustedes porque sé que a varios les gusta luego practicar, entonces no tienen que regresarse a ver el video sino que simplemente con los apuntes que les enviamos y los tips pueden empezar a poner manos a la obra. Entonces de verdad, de verdad, les recomiendo que se pasen por la página. Recuerden que es www.camiladust.com Como les conté en las clases anteriores, llevo más de 8 años en este bello mundo de la fotografía. Es decir, más de 8 años de experiencia, de intentos y fracasos, de muchísimas horas delante de la cámara y más de un millón de fotos. Y siempre que aprendía algo nuevo, el primer pensamiento que llegaba a mi cabeza era Camila, si hubieras aprendido esto antes. Y al decirme esto, en repetidas ocasiones se me ocurrió la idea de crear un método de fotografía donde según mi experiencia poder trazar un mapa. O darle a las personas una brújula donde se pudieran ahorrar tiempo, dinero y sobre todo la frustración de sentir que no avanzan. Y en esta clase les voy a revelar a profundidad mi método fotografía para no fotógrafos. He pensado la estructura de este método y la he desarrollado en 5 escalones que te llevarán con certeza a lograr fotos increíbles. Entonces, vamos a empezar con esto. El primer escalón lo he denominado el origen. Sé que suena como sacado de película y no está muy lejos de la realidad porque antes de tener una foto, no importa si es un retrato o una selfie, debe sí o sí tener un origen. Y si estás empezando en la fotografía, este debe ser el escalón más grande y fuerte. En este escalón es donde tú planteas el origen de tus fotos, de tus paletas de color, de tus poses, de tus spots, de tu maquillaje, de tu stylist, en fin. De todo lo que requieras para crear tu foto. Es cierto que a veces vemos en Instagram fotos casuales y relajadas, pero esto no es más que el resultado de tener una idea clara y concisa. Y existen muchas herramientas que te pueden ayudar en esta etapa de creatividad e inspiración. Cuando tienes un banco de ideas, amplio en tu mente lograrás componer tu foto mucho más rápido. Ahora, el segundo escalón se llama la ciencia. Esta etapa sigue siendo parte fundamental de mi método. Si nos vamos a lanzar al mundo de la fotografía, pero no tenemos ni idea de qué herramientas existen, indiscutiblemente vamos a fracasar. Este es el punto técnico de la fotografía, donde debes conocer los aspectos más relevantes y saber con qué herramientas cuentas, cuál es su función y objetivo. El correcto uso del tiempo, ISO, calidad, enfoque, planos, garantizarán una fotografía técnicamente perfecta. Luego de conocer estas herramientas y entender el uso, vamos a subir un poco más y avanzar al tercer escalón. Este se llama la cabina de fotos. Antiguamente las fotos eran generadas con una cabina más conocida como cámara oscura. Y la verdad es que era todo un proceso para lograr obtener una imagen. Tardaba horas y además el fotógrafo no tenía certeza de cómo realmente iba a quedar su imagen. Y hoy en día tenemos la ventaja de hacer fotos con un solo clic. Pero eso no significa que van a quedar del todo bien. Imagina que tienes tus referencias claras, que estás en el lugar más bonito del mundo y que sabes cómo tomar la foto. Pero no conoces la cámara de tu celular y solo tienes una oportunidad para lograr la foto. Y te sale sobreexpuesta, oscura, desenfocada y no sabes por qué. Y en este escalón hablamos literalmente de conocer y entender tu cámara o tu celular. Básicamente tu herramienta de trabajo. En el escalón anterior hablamos de las herramientas que existen en la fotografía que pueden ayudarte a obtener una foto mágica, perfecta, técnicamente correcta. Pero ¿cuántas de estas herramientas tienen tu celular o tu cámara? El corte escalón es de mis favoritos y se van a dar cuenta por qué. Este se llama Viendo a través del prisma. Seguramente ustedes ya se están imaginando de qué les voy a hablar. Un prisma es un elemento capaz de reflectar, reflejar y descomponer la luz en los colores que la componen, es decir, los colores del arco iris. Diferentes colores, estilo, intensidad... Este es el escalón de la edición. Este es uno de los factores creativos más libres de todos. Y recuerden que les he hablado que es justo donde ponemos nuestra firma. Nuestro sello para darle identidad a nuestras propias fotos. Y hoy con la tecnología contamos con un montón de aplicaciones para hacer todo este proceso de postproducción de las fotos. Que ustedes ya los conocen, los hemos hablado un montón de veces aquí en el canal como Pixar, Lightroom, Snapseed... En fin, hay un montón de aplicaciones que podemos mencionar en este momento. Y aquí se van a dar cuenta de la importancia del primer escalón del que hablamos, que es el origen, porque todo esto va ligado a ese primer momento, a la idea inicial. Este es el momento donde vas a potenciar emociones, conceptos, colores y lo que creas que refuerce y le dé vida a tus fotos. ¿Se dan cuenta que en este cuarto escalón ya empieza a oler a la foto perfecta? Y por último, y como la joya de la corona, tenemos nuestro quinto escalón que se llama Bienvenidos al Siglo XXI. En este punto ya estaremos dominando el origen, la ciencia, la cabina de fotos, ver a través del prisma. Y habremos llegado a este escalón. Llegó la hora de mostrarle al mundo lo que has aprendido a hacer. Así que vas a mostrar tu trabajo y qué mejor manera de hacerlo que a través de Instagram. Aquí es donde debes aprender estrategias de crecimiento, cómo funcionan los hashtags, cuál es la mejor manera de publicar una foto, qué debe ir en los captions, definir tu estilo y personalidad y obviamente organizar tu feed para mostrar de forma correcta al mundo tus fotografías. Y sí, este es mi método. Es un método que yo diseñé específicamente pensando en todo ese tiempo que había perdido, en tantas frustraciones que había pasado en las fotografías. Y es un método que te puede llevar paso a paso a lograr una excelente foto. Y me siento muy contenta porque he diseñado algo muy grande en este Masterclass para ustedes. Hoy termina la clase número 3 de nuestro Masterclass, pero para la siguiente clase hay una sorpresa muy grande que de verdad me tiene muy contenta y ya quiero que ustedes sepan y ya quiero que lo vean. Y en el próximo video les voy a decir cómo pueden hacer para desarrollar mi método con una serie de sorpresas que tengo para ustedes. Así que obviamente no se lo pueden perder, creo que es de lo que más me emociona de este Masterclass. Así que con todo el suspenso del caso, nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!